Estoy aquí en la escuela esperando que vengan por los niños, como siempre. Las mamás a veces se tardan, pero pues tenemos que aguantar. La entrada es a las doce y media y pues estamos hablando que ya faltan quince a la una y no han llegado. Cuando los niños más chicos salen a las doce y veinte y las mamás pues ni sus luces. También el hecho de que han venido por algunos niños cerca de las doce. Entonces el maestro que es el titular, el que tiene que quedarse, pues a veces no alcanzamos ni a comer por estar esperando a las mamás a que vengan por sus niños. Yo creo que no se vale. Igual nos hayan avisado, pues a veces tenemos la dirección de todos los niños, pero pues no sé en qué condiciones o qué es lo que piensan las mamás. Porque pues tenemos un horario, tenemos otro compromiso por la tarde, igual esta escuela se tiene que limpiar para que se trabaje por el turno de la tarde. Pero pues ahí no sé cómo manejarlo, porque no es la primera vez que lo hacen, son varias veces. Espero los que son docentes también como uno que lo entiendan. Porque en realidad pues está canijo, tengo que ir a mi casa a comer y pues a veces no lo hago por estar esperando a las mamás que vengan por sus hijos. Tenemos practicantes, pero yo no lo puedo a él esclavizar para que se quede, me tengo que dar que se vaya, entonces yo me tengo que quedar aquí, ¿sí? Y no nomás siempre, no nomás ha pasado conmigo, ha pasado con muchos maestros, muchas personas, muchos papás, no sé qué piensan, pero siempre llegan un poquito más tarde. Cuando nos avisan no hay problema y un día, dos días, pues le podemos hacer el favor de quedarnos un poquito más tiempo con su niño porque están en el doctor o algo, se les complicó algo. Pero cuando no te avisan, pero tampoco llegan, ahí es cuando nos entra la preocupación a todos y decimos qué pasó. Si siempre vienen por él, siempre muy exactos a los tiempos y ahora no sé qué estará pasando, ¿sí? Les digo, y no nomás es un niño, son varios, varios, varios y son, pero siempre son, dentro de los varios son los mismos papás los que siempre hacen eso. Pero pues vamos a tener que tener, vamos a tener yo creo una reunión porque también se les va a comentar eso, donde también mis directores van a tener que apoyar porque pues no se trata de estarnos quitando el tiempo unos a otros. A lo mejor voy a disponer de no comer por estar aquí, pero pues primero está la responsabilidad y aparte de que son niños pequeños que no los podemos dejar solos aquí en la escuela, aunque haya intendentes. Tampoco no habla bien de uno que sea irresponsable y que deje al niño aquí centradito en una banca, no se vale. Pero pues ustedes qué opinan, porque en realidad sí es incómodo, porque pues aquí me voy a quedar, sí, entonces no sé ustedes cómo estamos aquí, está la escuela sola, ya vieron, entonces pues a ver qué pasa, porque siempre es lo mismo con las mamás. Así que si ustedes son papás también apoyen a su maestro en cuestión de los horarios, la hora de recogerlos, la hora de venir por ellos.